Recuerdo aquella noche Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dicen luego el tuyo Recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me crucé en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dicen luego el tuyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Yo recuerdo aquella noche, cuando nos conocimos Me crucé en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dicen luego el tuyo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco Qué linda está mi negra, con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo